La patea negro Dame, dame, dame negro Ay chicos Pa eso cabrón No, esta la meta y ya Esta la meta Esta la meta Esta la meta, esta la meta, esta la meta No, no, esa no Eres sendo gay Eres sendo gay Eres sendo gay Eres sendo gay Cabrón